¡Haremos barcos de papel muy grandes! ¡Sí! ¡Listo! ¡Guau! ¡Vaya barco ardillas! ¡Uf! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Todos a bordo! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡No están avanzando! ¡Porque no hay viento! ¡Uf! ¿Tienes una idea, Dogi? ¡Majá! Ahora nunca llegaremos a tiempo al picnic Espere, señor Siento el viento ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero qué buena idea! ¡Los están haciendo avanzar! ¡Con el periódico de Dogi! Misión cumplida ¡Excelente! Queda tiempo para una última cosa ¡Abrazar a Dogi! ¡Oh! ¡Abrazar a Dogi! ¡Várocos! ¡Medle к